Segunda jornada de fútbol femenino, estamos con una de las jugadoras de Ferré, una danesa o ferrense, le vamos a preguntar. Paula Lorbe, muy buenos días, un gusto. Hola, ¿cómo están? Por ahora soy ferrense. Ferrense, bueno, después de su experiencia hermosa que estuvo en Dinamarca, y bueno, la vimos desfilar también en la fiesta de Ferré, portando la bandera argentina, y hoy jugando al fútbol. Sí, tal cual. Bueno, desde chica me gustó hacer mucho deporte y varios rubios, así que, bueno, anduve desfilando también. Varios deportes te vimos en competencias en Mar del Plata, te hemos visto, hemos estado compartiendo con vos, hoy haciendo fútbol femenino. ¿Ya un gol convertiste en los minutos que tuviste? Sí, así es, voy a hacer un gol. Bueno, ¿cómo es en la vuelta acá a Argentina? ¿Cómo estás? Contanos un poquito. Bueno, la verdad, muy contenta, porque, bueno, me volví ya que extrañaba mucho, y bueno, es una alegría por mí estar acá compartiendo con mis amigas, haciendo deporte, lo que me gusta, así que, bueno, feliz. Bueno, y una experiencia de vida hermosa, inolvidable, que es incontable, seguramente. Sí, tal cual, aprendí muchas cosas, tanto en lo personal como en lo laboral, y también en lo futbolístico, así que, bueno, muy contenta. En lo futbolístico pasaste por varios lugares, contanos un poquito, así, rápidamente, ¿cómo es la costumbre, la idiosincrasia de los distintos lugares que estuviste? Bueno, en Alemania estuve en una liga amateur, donde jugué de titular, y en Dinamarca pasé al avión nacional, que ahí estuve jugando de suplente, a veces con varios minutos, en alguna final pude meter un gol, así que, bueno. ¿Y cómo es la expectativa? ¿Cómo es el público en otros países con respecto a los protagonistas? Bueno, la verdad que se le da mucha bolilla al tema del fútbol femenino. Estábamos en una liga semi-profesional, así que fue muy lindo para mí conocer todo ese ambiente, saber lo que es la charla técnica, entrenamientos de alto rendimiento, y demás cosas que me llevaron a aprender mucho, y bueno, hoy las quiero traer acá con mis compañeras, ojalá pueda aportar algo. Bueno, creo que esta idea municipal de fomentar el fútbol femenino es más que importante, esperemos que tenga eco en los clubes y se pueda ir sumando, a lo mejor, fecha tras fecha, y armar una verdadera liga. Sí, tal cual, es muy importante el tema del aliento, de la gente, del apoyo, así que estaría bueno que le demos buena repercusión y nos vengan a visitar más seguido. Bueno, y también, no solo eso, un deporte para las chicas, un deporte compartir, interactuar, porque no solo es el juego, sino también interactuar. Exacto, porque acá en el distrito siempre era el hockey para las mujeres, el fútbol para los varones, y volei de vez en cuando mixto, así que bueno, está muy bueno, y los felicito a los chicos, a los profes de educación física, que siempre están al tanto de todo. Bueno, no te costó sumarte, porque realmente conocés a todas las chicas, conocés al grupo, pero bueno, creo que más que importante. Sí, tal cual, la verdad que me llevo bien con todo el mundo, no solo con mis compañeras, sino con las rivales, así que eso para mí es muy lindo venir a compartir, charlar, reírme, y bueno, a transpirar un poco la camiseta. Bueno, y contanos un poquito de la fiesta, pasar con la bandera argentina, ¿qué significó para Paula Lorbe? Y la verdad que en cualquier parte del mundo la bandera argentina a mí me representa, y la llevo a donde vaya, así que llevarla en el desfile de mi pueblo, del cumpleaños de mi pueblo, fue muy emotivo para mí, así que bueno. Paula, muchas gracias por estos minutos, realmente un gusto tenerte nuevamente en el distrito de Arenales, y haciendo lo que te gusta, deportes, y eso es sano, y es sano tanto para vos como para disfrutarlo y compartir. Bueno, gracias a ustedes por fomentar siempre y apoyarnos, así que bueno, les mando un beso enorme a toda la audiencia, y gracias por estar siempre. Buenos días a todos, ¿cómo les va? Estamos disfrutando de la segunda jornada de esta liga del distrito de General Arenales. Estamos con una de las jugadoras de Esportivo, Tío de Lina, Anabel Bueno. ¿Cómo estás, Ana? ¿Todo bien? Bien, bien, todo bien. Ana es apodada Piru, desde muy chiquitita, así que bueno, le vamos a decir Piru, pero si la quieren buscar en Instagram, es Piru también. Ana, ¿cómo están viviendo el partido? ¿Cómo van? ¿Cómo arrancaron? Bueno, una jornada re linda, vinimos súper temprano, nos tomamos unos mates, muy familiar, y bueno, ahora el partido está ajustadito, hace mucho calor, y físicamente ya se nota. Bueno, ahora vamos 0 a 0, y esperemos que salgamos victorias. De llegadas al arco, ¿cómo estuvieron ambos equipos? ¿Lo pudiste ver? Bueno, vos estabas adentro del primer tiempo, pero lo que pudiste percibir... Tuvimos más llegadas nosotras, eso es verdad. Y bueno, no, nada, bien, bien, las chicas re bien, muy lindo el clima de juego, muy buena onda. Bien, muchas gracias Piru. De nada. Bueno, hablamos recién con Piru, una de las jugadoras de Esportivo Tio de Lina. Estos siete equipos ya arrancaron su jornada deportiva en el predio de la Salada de General Arenales, que aprovechamos para decir que está muy lindo el predio, felicitaciones a todo el distrito. Y bueno, vamos a seguir disfrutando. Muchísimas gracias por estar ahí. ¡Gracias!